y se está burlando a los mexicanitos holis amigos de youtube le hablamos aquí a los hermanitos verdes con sombrilla como estas señor cracker cuéntame hace tiempo que no hablamos que no grabamos holi sean bienvenidos a otro capítulo más de Terraria con Yuya hola criaturitas del señor esos enrullos como dice Yuya al inicio bueno se me fue se les fue para donde yo seré Vegeta 487 guapísimos aquí Vegeta es el único que me sube la autoestima 748 yo soy de 1994 no se que esta hablando 1994 esta vieja ya señorita el señor de los 80 le esta diciendo vieja al de los 90 como esta la situacion ahi señorita Gómez tenemos dos monedas de oro 14 de plata quiero una de esas cosas que vende el tipo no no mejor me lo quedo y me lo quedo y me lo quedo que cosa pero que usted que le va a comprar no sabe compra sin sentido solo uno pero que va a comprar le digan a ver le voy a decir ajá tienda hucha que cosa hucha se llama que cosa se hucha es como un perrito eso no hace nada eso se puede colocar no sea bárbaro mejor compramos el casco minero 8 de no sea bárbaro la brocha entonces para de una vez pintar ahí esta cual cual es la brocha aquí anda Luigi a ver si si la brocha uno cual la brocha normal o la o el el roger para que sea mas facil roger ajá esta segura si no y sabe como se utiliza o como se hace todo si esta segura si usted compre el hombre bueno yo ya lo compre nos quedamos con uno de oro a ver gracias donde esta ah aqui esta muy bien pues ah creo que voy a pintar a ver pinte algo para ver si puede a ver yo le pinto yo le pinto ah pues no se puede pero la pintura no la tiene aqui ah pues ay señor mi dios en el segundo en el segundo ay porque me castiga si el señor a mi ay dios va a pintar sin pintura mire cada quien cada artista se representa de diferentes formas mire esas ardillas que vienen aqui caminando la ve ahora la ve ahora no la ve yo no pienso ver esa masacre ya no porque las gomitas no lo quieren me aman no sea bárbaro que paso pudo pintar no esta la pintura aqui en el segundo hombre donde ya no esta ya no esta y a donde la puso no se no le juro que no se por primera vez pero que lo que hizo pues nada mas di clic derecho y ya ay señor no se que paso ahi señor ay señor y el coso puede pintar con el coso pues no porque no tengo pintura ay dios porque a ver cuanto vale una pintura monedas de cobre cuanto vale cuanto vale la pintura 1 2 3 a ver ya compre uno a ver deme el coso a mi a ver demelo lo suelta con el clic derecho ok uy hay un fantasma ahí arriba ya se acabo rapidisimo y donde pinto aqui ve aqui arriba de mi cabeza miren y lo pinto de morado es en serio señor a ver y cuanto se necesita de la mano no sea barbos se necesita bastante de esto eso que hice pin pay o algo asi cual? ah pin ok a donde pintamos a donde pintamos a donde pintamos la salita de la enfermera que hace rosita ay pero es que es que lo termina rapidisimo solo me deja a pintar un bloque no le crean mira aqui ah mira aqui a la pal miren 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 ya ya se acabo ni siquiera se distinto miren aqui ve un ratareo yo voto que lo corramos me hizo gastar uno de oro por su pintura rosadita y nos quejamos de los aldeanos de minecraft que porque son estapados si tiene otro de oro señor si pero no se lo voy a dar compre un cuadrito no 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 es que se va a ocupar para hacer algunas otras cosas pero señor no van a poder ni remodelar la casa bien porque usted va a estar en plan de no 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 eso no hay que reutilizar el que tenia en mi casa si no señor eso no que mal yo le diré a su esposa una vez que ay dios le encabe con todo bueno siempre y apenas se da cuenta ok para donde vamos pues no se vamos a si tuve ese conejo señor cracker le saco mi palote este verde y miren usted no tiene perdón yo voto que vayamos de aquel lado para que lado vamos pues a buscar una cueva para que lado de noche señores de noche porque hemos una cueva y no me temo miren esta cracker fue asesinado por feo dale uy una una estrella dos estrellas señorita come venga a ver señorita come venga dos estrellas voy ok la ve no les hayes esa es una y esta es la otra si esta es una persona muy cruel señor hoy en día hay un uy pesera ol nos ha reventado pero andamos pero ella no quería ir a ver ella quería que lo iba iluminando no me importa no lo iba iluminando sabes usted siempre se atiene a mí no 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 ahora vayas usted ahí solita a ver si logra que cruel es usted no no que cruel no estoy diciendo la verdad tus verdaderos amigos te dicen la verdad siempre tira mi palito tira mi palito por su culpa ay es verde mire aquí me voy a quedar sabe que deberíamos de quitar la iluminación de la casa y tirar puros palitos de colores bajamos aquí señorita no no aquí fue donde bajamos la anteriormente sí ya estamos en oseados más que usted más que yo cuenta la leyenda pues no sé quién entonces señor voy para arriba no es que me quedo aquí abajo atrapado yo peleando aquí con negros ahí está con negro nada más pero pero ilumine por favor la gente no va a ver nada traigo lamparitas pero vaga con madera y ah mira otra 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 este otra señor me estoy muriendo bueno adiós señor bueno adiós usted no me hace caso para nada señor vengase vengase quiere llevarme mi palo ven ay señor quiero mi palo por favor señorita gómez por favor tranquilo tranquilice sus emociones yo yo no estoy aquí ay dios ay dios ay dios ay dios einen ay dios 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 Hablar como Yuya me hizo hacer mi vocecita. ¿Qué? En la mañana me traigo un pedazo de pasta de dientes. Ay, señor. ¿Por qué, señor? Ay, ya. Última vez que... Se me está tan horrible, se lo juro. Última vez que vuelvo a grabar con una gomita. No. Ay, yo sé que le gusta. No sé qué está, señor. ¿Dónde está, señor? Aquí abajo, venga, en el desierto. Ah, está allá. Acuérdese que soy del rojo, para que usted se ponga del rojo, si no, no va a hacer nada. No me va a ver la distancia. Ahí está, ya. Ok. Venga, baje ahí, a lo pro. Hay un montón de plataformas ahí, no se preocupe. Ok, ok, ok. Todavía no llego, pero ya voy, ya voy. La señorita con sombrilla. ¿La sombrilluda? Algo así. A ver, ya vi esa cabeza. Ok, aquí no puedo bajar. Algo me dice que lo de las plataformas es una vil mentira. ¿Cuál vil mentira? Ay, Dios mío, ¿por qué me haces? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Iris, nunca debes de conocer. Nunca. En ningún hombre, mucho menos en alguien que se llame cracker o dino. Porque ¿quién rayos se llama así? ¿A mí se me cerró el terraria a usted? A mí no. No sé qué es el terraria. Ok. Y a ver, se llama karma. Y luego me está diciendo que yo no sé qué. Se me cerró el... Me alegra, me alegra. Y de hígado, por favor. También el hígado. De corazón y de hígado, señorita. Pues de las dos formas. Bueno, lo bueno es que me salvó de unos... De unos, este... Nunca más le vuelvo a hacer caso, señor. Sé que lo he dicho ya muchas veces, pero nunca más... Ya, señorita, ¿cómo es? ¿sabe qué? ¿Qué? Vámonos para el otro lado, después al lado de nieves. Hace día ya. Vamos, venga. Bueno. Explorar allá, a ver qué podemos encontrar. Tal vez podemos encontrar algo así. Mire, 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 mire. Mire, ay, pero... Míreme, mire, mire esto, eh. Mire, 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 mire. Pero ahí usted me va a hacer bullying. ¿Bulling? ¿Por qué? ¿Por qué te niega y ya no sabe? ¿Y eso qué? ¿Mis patinitas? Sí, esos patines. Feo. Como si la nieve no resbalara de por sí. No, pero camina mejor. ¿Qué se sintió? Pues eso sí, o sea. No, que eso sí, un modelaje. Cuidado, señorita. ¿Me está matando? Ay, tío. Poniendo cactus. ¿Qué le iba a decir? ¿Ah? Señor, solo que hay cosas que se llaman plataformas. Sí. ¿Entonces? Lo único que quiero es dejarla encerrada, vamos. Sígame. Sígame, plataforma. Sígame, pero me encierra aquí este hombre. Miren eso, por favor. Ándale, 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 ándale. Cochina con bolas horrible. Ahí está. ¿Dónde está el señor? Para adelante, y no, a doscientos y tantos pies. Ah, sí, cierto. Ay, tío. ¿Por qué me castigues y el señor? Algo hizo malo. Algo hizo. Se llama karma. Su fil creyente de karma. No. No. No puedo salir. No puedo salir. Quiero salir. No. No. Esos fueron los tiburones que la mataron la vez pasada. Esos fueron. ¿Dónde salieron los tiburones? Esos fueron, señorita. ¿Sabes? Véngase. Véngase, señorita. Corra. Estos tiburones que son malvados. Hay un dios. Hay un dios que da un hombre. Hay un dios. Hay un dios. Ay, señor. ¿Por qué? Pero qué mal estaré pagando, señorita. No sé. Uno muy grande, señor. Igualmente yo. Se llama karma. Así es. Y no es la de Lola, chicos. No es la de Lola. Ah, Lugalola, que se casó conmigo. Yo siento que es. ¿Por dónde estás, señor, pues? Pero siga caminando. Ándele, ándele. Algo me dice que usted murió, señor. Ándele, ándele. Ya se puso en rojo. Se puso en rojo. Bueno, no velo. ¿Se puso el lado contrario? Ay, señor. Ay, un pingüino. ¿Qué me dan los pingüinos? Nada, mátelo. Ay, ay, Dios. Lo mató. Sí, desde aquí escuché. ¿Está aquí escuché el golpe, yo? ¿En serio? Sí, ¿qué le pasa? Le hizo. En mi defensa, fue defensa propia. No, no voy a bajar. Vamos a seguir esperando para adelante. Sí, pero no, no, no. No, 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 vamos para arriba. Mejor vamos a probar allá afuera. No que entre más bajas, mejor que en lugar de... Sí, pero no ve las cosas que encontré noches. Así, probando para al lado. En el episodio anterior. Creo que fue, ¿no? No sé. Siga, 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 siga. Siga, siga. Si te le decías así a la espada caminar más rápido, no es que yo la voy. Ándele, porque lo van a comer los tiburones. Ándele, 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 ándele. Ándele. Ándele, ándele, ándele. Ándele, ándele, me voy, me voy para arriba. Ándele. Hay que hacer plataformas. No. ¿Tiene plataformas? No. Yo solamente tengo tres. ¿Los tiburones, señorita, los tiburones? O sea, bárbaro, señor. Ya veo lo que provoca. Ya veo lo que provoca. Dale, dale, con todo, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vieron los dineritos. Frozen. ¿Y si hacemos un muñeco? Ay, no. No me venía. Ya se me acabaron, se me acabaron. ¿Qué cosa se le acabó? ¿Estás apareciendo el cactus en esto? Pero ya, chute, no me ayuda para nada. ¿Por qué no me lo...? Oh, flecha de bufón. Agarra madera, agarra madera, aquí para... No sé qué hacen estas flechas, pero sigue bonito. Ok, a ver. Ay, señor, ¿por qué? Le voy a ayudar. No, no, ¿vió lo que pasó? ¿Qué lanzó? No, olvídelo. ¿Qué lanzó? Nada, nada. Ay, Dios. ¿Qué lanzó? Dígame. Mi espada. Ay, Dios. ¿Por qué, señor? Ayúdame. Ayúdame, señor. ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook, en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir. Sígueme en Twitter, en el cual te enterarás de mi vida, lo que hago día a día y las indirectas que tiro. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que veas más videos hermosos como estos, que son solo para ti. Y recuerda, yo soy Iris Gómez y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad.